El Pueblo Mágico Todos Santos se ubica en el municipio de La Paz. Este pequeño pueblo se caracteriza por tener una arquitectura colonial, con una intensa vida artística que transcurre entre sus galerías y festivales. La mayoría de las personas visitan Todos Santos porque es el paso de Cabo San Lucas hacia La Paz, la capital de Baja California Sur. El lugar es bastante chiquito, tiene una vibra muy bonito, pero la verdad lo vas a recorrer en muy poco tiempo. Así que yo te lo recomiendo justo para eso, pasar un buen tiempo conociendo sus principales atractivos, comer muy ricos mariscos y pasártela muy bien. Uno de los principales atractivos y más populares, y creo que es el más popular, y además que llama muchísimo la atención a los viajeros, es el legendario Hotel California. Que de acuerdo con una leyenda urbana, el grupo Eagles se inspiró en él para escribir su icónica canción que lleva el nombre del hotel en 1976. Aunque la realidad de las cosas ya desmintieron esta leyenda, y creo que hasta problemas judiciales existe en él. Pero miren, a veces es bonito creer una mentira, así que pasa, come rico, tómate una foto en este legendario lugar, y compártela en tus redes sociales. Entonces, Dani, es una tradición venir aquí a La Garita. Es una tradición venir, pasar de camino y llegar. Si no llegas aquí es que no viniste a San Lucas. Oigan, vamos rumbo a Todos Santos, muchachos. Pero me dijeron que es casi, casi una obligación pasar a echarse un desayuno a la donchería La Garita. Está pasando Todos Santos. Dicen que es una tradición cuando vas rumbo a La Paz. Esta es la carretera que va rumbo a La Paz. Pero nosotros decidimos pasarnos Todos Santos, ahorita vamos a regresar para venir a probar lo que ofrecen en este lugar tan tradicional de aquí de California Sur. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. ¿Por qué, Dani? Es cuando uno llega y paga y deja propinas, es cuando las premas, para que no se entere que es lo divoso. Básicamente, ¿qué es lo más tradicional para desayunar aquí, mi hermano? Lo tradicional son los burritos de empanada, amigos, los burritos de machaca y empanadas, y el bistec ranchero. Las empanadas de frijol dulce y las de carne deshebrada son lo tradicional. Yo quiero burrito y empanada. Un burrito y una empanada, ok. ¿El burrito lo quieres de machaca, el tradicional? Hey, por favor. ¿Y empanada? ¿Cuál es la tradicional? Pues la de frijol, se toma con café, pero pues también hay de carne deshebrada, está muy buena. Una y una. Miren, en los atrás aquí de la garita tienen, pues un pequeño establo, donde los niños también están jugando, viendo los animalitos, hay burros, hay ganado, caballos, también unas reces ahí. Está muy bonito. Está divertido. En donde lo cuelan, es un pedazo de trapo, amarrado de una varilla, y está más o menos así, hacia abajo, le echamos el café, lo colamos con agua, y pues parece una talega. Talega, y por eso es cafecito de talega. Ándele. O colado con agua de pozo. Ah, perfecto. Muy bueno, el tradicional de aquí en Subcalifornia. Cafecito de talega, vean más. Vean como ahí, en esa jaula, tienen la carne, que se está secando, para hacer la machaca. No se antoja. Se ve mejor raro, pero... Ah, ahora es interesante. ¿Son hechos a mano, señora? Sí. Son a mano. Se saben mejor, ¿verdad? Sí, están muy ricas. ¡Eh! 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 Ya nomás, ya llegaron las empanadas, empanada, esta que es dulce, que es de frijol, empanada de deshebrada, y el burrito de machaca, que lo característico de ese lugar, es que aquí hacen la machaca. Vean nomás, quesito de rancho, y frijolito. ¡Vámonos! y lo que se siente también es de la tortilla que está hecha a mano, y la estamos haciendo aquí, y se siente más gordita, por así decirlo. de verdad que la tortilla está tan rica muchachos, que con unas tortillitas, estos frijoles y el quesito, aquí es un gran desayuno, tiene muy buen sabor la tortilla. ¡Mmm! Esto sí, fíjate, es muy de aquí, ¿verdad? ¡Pero de dulce! Vean, esta es la empanada, ¡Mmm! Vean nomás, es carne deshebrada, pero es como un guiso, ahí se le ve chiquito, como árbol o guajillo, para el color, talla aceituna, papa, ¡Mmm! ¡Hala! El guiso, tiene muy buen sabor, ¡Uy! Esa también la que dicen, la hacen aquí, Dani, todo el guiso, no manchen. Oigan, y me dijeron que, lo que hay que acompañar, el café de talega, es con una empanada, que es de frijol dulce. ¡Uy! A ver, ¡Mmm! ¡Uy! Está raro, ¿eh? ¡Mmm! Es de frijol, pero tiene mucho azúcar, entonces, una combinación extraña, esa si nunca me la ha tocado, dicen que es muy de acá, ¡Mmm! Es extraño, la verdad, esa de frijol, es como que el primer mordisco, es como de, ¡Ay, caraca! ¿Qué está pasando? A mí, en lo personal, se me hizo una combinación, extraña de sabor, la combinación, pero ya con el café, ahí es donde todo se, ¡Mmm! Porque el cafecito, es fuerte, entonces, se combinan, la verdad, bastante bien las dos cosas. ¿A ti te gusta, Dani, esa empanada? Muy poco, la de frijol, pues, me gusta más la de cebrada, ¡Ay, de cebrada está bien buena, pero a mí también me empalagó, ¿verdad? Sí, me empalaga muy rápido. Pero miren, como dicen, a donde fuéramos, haz lo que viéramos, y come lo que te sirviéramos. La señora que está atorada, es doña Chayo. Sí. Ella es la fundadora aquí, de La Galita. ¿Hace cuántos años nacido? No la señora, sino el restaurante. Sí, tiene como 33 o 34 años. Oh, ha dado cuenta que ahorita ya, ya son las terceras generaciones, las que están ahorita. Oye, y todas esas fotos, esa galería, ¿de qué es? De clientes que vienen, de, que vienen de fuera, que aquí dejan su, pues, es un recuerdo, porque ya hay muchos, ya murieron, ya no están, ya se fueron. Oye, y también es un paso de motociclistas, ¿no? Sí, es la casa del motociclista. Aquí, aquí vienen motociclistas de todo el mundo, ahora sí que, de todo el mundo. Y aquí es su parada obligatoria, y ¿listo? Qué padre, bonito, muy rico todo. Qué bueno que les gustó. Está increíble. ¿De qué horas a qué horas están aquí? De 7 de la mañana, a 5 y media de la tarde, y depende, si llega gente, se les sigue atendiendo. Ok. O sea, hay horario de entrada, más nube de salida. ¿Y qué kilómetro es de la carretera? Es kilómetro 29, carretera, todo santo. ¿Y el burrito, cuánto vale? La pieza vale 30 pesos, de lo que sea. ¿De todo? Sí, y ya con frijol y queso, ya tiene otro costo. ¿Cuál es el costo? De una pieza serían 55, de dos serían 80, y de tres serían 100. Ok, perfecto. Todo con frijol y queso, todo hecho aquí. ¿Todo? Todo se hace aquí. ¿Es cierto? Muchacho guapo, deja propina, 50 dólares. Vean si deja propina, no como otro. Gracias. ¡Una garita! ¡Porque Dios! Oigan, dejen propina, se siente bonito que les toquen la campana. Cuando pasan ganacheros, ahí se toman foto con el sticker, a ver si la encuentran. La verdad es que creo que, la verdad es que es un gran lugar, muy buena atención, muy buena comida, la tortilla está increíble, recién hechecita, la machaca, una verdadera joya, la van haciendo aquí también. Híjole, la empanada de carne cebrada, qué guiso tan rico, de verdad, me lo van a agradecer cuando lo muerdan, en serio. ¡Vámonos! Ya llegamos aquí, a todos santos, a este pueblo mágico, aquí en Baja California Sur, muchachos, que la realidad, lo que me están comentando, es que poca gente, de San Lucas, visita a todos santos. Este pueblo mágico, es más visitado por turistas, y que una gran cantidad, de extranjeros, están viviendo, en esos momentos, en este pequeño, pero bonito pueblo. Si venimos aquí, a todos santos, ¿qué hay que hacer? Hay que llegar por un helado, eso es de cincho, como decimos para acá. ¿Cuál es la diferencia, de esos helados? Pues básicamente, si están muy sabrosos, son cremosos, están ricos, aquí dicen que son los mejores, es la diferencia. ¿Cuál es el más tradicional, aquí en Todos Santos? Pues, popular, yo creo que sería, el aguacate y pitaya, pero todos los sabores, son originales de aquí. Yo quiero uno de pitaya, y uno de limón, de una bola, por favor. ¿Van a ser dos con lotecillas? Por favor. Gracias. ¡Estamos! ¿Qué es lo más representativo de aquí, de Todos Santos, Dani? Los taquitos de pescado, camarón, todo eso, tortillita de harina. ¿Y para ver? Para conocer, pues está el área de la iglesia, la plaza, el Hotel California, muy famoso, a nivel internacional. Yo creo que no hay cosa, más representativa, que este edificio, que tenemos enfrente, el Hotel California, donde, se había especulado, o había esa leyenda, urbana, donde, pues aquí, se había escrito, esta famosísima canción, de Hotel California. Aunque ya después, desmintieron, esta teoría, pero, hoy por hoy, sigue siendo, el lugar, donde más personas, se toman la foto, y pues yo sé, ¿no? la ilusión, nos quitaron, esta bonita leyenda, urbana, pero, es como los Reyes Magos, es mejor pensar, que si es cierto, y venir con esa ilusión. Será muchísimo mejor la foto, es lo que les digo, miren, es una parada obligatoria, venir a tomarse una foto, aquí al Hotel California. Oigan, ya para comer, venimos aquí, a Bahía, un restaurante, muy cerco del centro, que me lo recomendaron, ahí en las redes sociales. Y aquí, lo que me dijeron, mira, hay buena selección de mariscos, toda esta área, también vende mucho marisco, pero aquí, échate unos tacos, de pescado, o camarón capeado, vamos a ver. ¿Qué es esa, aquí, la pre del mango, es en finales de junio, principios de agosto? Aquí dices que si hay agricultura, ¿verdad? Sí, se cultiva el tomate, el cojitomate, como se conoce, el chile poblano, y la fresa en pescadero. Más que nada, ¿son estilo Sinaloa, también los mariscos? Claro, es estilo Sinaloa, son Sinaloa, Angostura. Ah, Angostura. ¿Y por qué no sirven Bahía, al lugar? Lo que pasa, allá en Sinaloa, hay un lugar, que se llama Bahía, y es donde pescan los camarones, y el patrón, le dio por la idea, de ponerle el nombre a Bahía, de hecho, en La Paz, hay también un restaurante, que se llama Bahía, oye, ¿y cuantos años llevan aquí? Aquí llevan a una procesión, el restaurante tiene 8 años, 8 años fresa, y la pescaria tiene como 12 años, manejamos dos, tenemos la pescaria, y tenemos el restaurante, entonces, lo más fresco, sacan a la pescaria, y lo meten a La Paz, para que esté fresco. ¿Y de dónde traen? ¿De dónde lo pescan aquí? Aquí de Punta Lobos, o si no, a veces viene de La Paz. La Paz La verdad, les voy a decir una cosa, está bastante rico, y justo como lo dice, Danem, todo está en el capeado, o sea, si es un buen capeado, va a ser un muy buen taco, así, y miren, valen 30 pesos, creo yo, que están en un precio, pero la verdad, es bastante bueno, muchos, muchos lugares, de mariscos, en realidad, no son originarios, de Baja California Sur, sino, pues con la migración, han tomado lugar, mucha gente, de Sinaloa, sobre todo, es la gente, que se ha posicionado, como, pues, sus mejores restaurantes, donde la gente, recomienda, para comer mariscos, aquí todos, vosotros también, Dani, me estaba platicando, que básicamente, es un paso, para comer, antes de llegar, a La Paz, Baja California, es como, normalmente, la gente, también, de Los Cabos, y los turistas, lo toman así, no Dani? Sí, es nada más, vienen, se toman la foto, en el Hotel California, su heladito, y a seguir de paso, y a seguir, porque, ¿cuánto tiempo, queda aquí La Paz? queda, aproximadamente, 50 minutos, una hora, Ah, pues, ahí está, sí, justo a la mitad, Dani, si la gente, quiere contactarte, un servicio, ¿qué número, te deben de marcar? El 624-228-9843, perfecto, pues, ahí está Dani, y también su hermano, Abel, se rifan, y les pueden hacer, un buen paquetito, muchachos, estamos a la orden, eso, caras noches, espero que les haya gustado, muchísimo, este hermoso viaje, que tuvimos aquí, en Baja California Sur, la verdad, es que yo me quedé, boquiabierto, de lo maravilloso, que está este destino, cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, y nosotros nos vemos, en algún otro capítulo, de este hermoso, país y programa, garnachero, y sobre todo, engordador, delicioso, nos vemos, bye bye, cuídense, oigan, y la verdad, es que sí comemos bastante, nuevamente, disculpa mi nutriólogo, por esta vida gorda, es de bigote, 100% punquero, que entre ese bigote, es que le sabe, la industria cervecera, pues le metió una leyenda, la famosa muñeca, donde se decía, que se fermentaba, el pulque, con excremento, de animal, o de humano, o de animal, o de humano, y la verdad, que se levantaba, 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 que se levantaba,